Hey, ok mami, aquí te voy a decir quién está hablando esta noche, Pasta Mix y J, ese es la pista, baby. Vamos a comenzar. Dale, dale. Empezar la pista, vamos a comenzar. Dale. Dándome quieres bailando y vamos a disfrutar. Si empiezas arriba, aquí yo quiero brindar. Esto va empezando y no se va a dar. Mira mami, entiéndelo. La pista lo dije cuando yo la mire, enseguida entiende que también le guste. Cuando hay un par de flores que a ti me presentes, después un par de tragos así la conquistes. Mira mami. Me sigue bailando, ahí, 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 me sigue bailando, ahí, ahí, ahí. Y, ahí, 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 ahí. Y, ahí, 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 ahí. A ver. Tiene que la disco diga cuando yo la mire, enseguida entiende que también le guste. Porque un par de flores que a ti me presentes, después un par de tragos así la conquiste. Mira mami. Me está gustando, me está gustando, con tu vestido, todo sudando, desde que se menea. Y no.